Muy buenas, yo soy J. Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre ejercicio quiero comentaros un poco un pequeño truco que yo he utilizado durante mucho tiempo para hacer ejercicio de forma divertida, amena, casi inconsciente y que realmente nos aporte algo. Es decir, hacer ejercicio entreteniéndonos y sin que nos demos cuenta y que realmente nos ayude. Y con ejercicio, en este caso me refiero a ejercicio de musculación sobre todo, pero puede aplicarse también al ejercicio aeróbico, al cardio. Y básicamente es hacer ejercicio mientras ves una serie, ves una película o ves un vídeo de YouTube o lo que sea, pero algo que realmente te entretenga y te divierta y capte tu atención. ¿Esto por qué funciona? Porque mucha gente, la gente se centra simplemente en hacer ejercicio con música o con algún videoclip o lo que sea que realmente no llama tanto tu atención como para que te distraiga lo suficiente el ejercicio. Y el ejercicio, al principio no, pero una vez le coges la técnica y sabes cómo hacerlo bien, se convierte en algo muy mecánico y muy rutinario que puedes hacer casi en autopiloto, centrando tu atención en lo otro. Entonces, por ejemplo, yo durante mucho tiempo, mientras veía vídeos en YouTube o mientras veía series o películas, me ponía a hacer ejercicio anaeróbico incluso desde mi cama. Simplemente en la cama viendo una serie cogía mi mancuerna de turno, me ponía a hacer así, poco a poco, simplemente una y otra vez mientras veía la serie, hasta que lógicamente no podía más o me cansaba o realmente suponía un esfuerzo excesivo. Y digo excesivo porque lógicamente va a tener que suponer un esfuerzo. Si no supone un esfuerzo, es muy probable que no estés consiguiendo resultados, es muy probable que no esté aportado a un beneficio significativo. Y lógicamente cuando exponga un esfuerzo sí que vas a notarlo y puede ser que te distraiga un poco o en general haga que no te sientas tan bien haciéndolo, salvo que hayas alcanzado ciertos estados de vigorexia, adicción al ejercicio, etc. O te guste mucho que al final muchas personas acaban gustando. A mí me acabó gustando cuando lo hacía la forma regular. Pero la cuestión es que esta es yo creo la forma más fácil, simple, cómoda de hacer ejercicio que te aporte algo. Sí, la eficiencia no va a ser la misma que si simplemente te concentras en utilizar el máximo peso posible que puedas en relación a la carga máxima de repeticiones que puedas soportar. Bueno, eficiencia yo suelo considerar unas 30 repeticiones como lo mejor, aunque no pasa nada por hacer supercargas en ciertos ejercicios anaeróbicos de musculación como una, dos o tres repeticiones. No pasa nada, está también bien. Y aunque considero que requiere mucho más esfuerzo que el hacer 30 repeticiones y acabar ya en fallo muscular esas 30 repeticiones. Pero esto, si bien no llegas al fallo muscular, si bien no te esfuerzas al máximo, con que te suponga un cierto esfuerzo y haga la técnica bien, ya te aporta algo. Te aporta más que no hacer nada y puedes hacerlo entreteniéndote. Por lo tanto yo encaracidamente recomiendo que si eres una persona a la que le cuesta hacer ejercicio, pruebe hacerlo así. Pero que pruebe bien, que pruebe un día y luego otro día y luego otro día y luego otro día, aunque al principio parezca que no le guste. Porque al final te acostumbras, eso se convierte en una actividad pasiva en segundo plano mientras tú estás tranquilamente viendo tu serie favorita, viendo una película o lo que sea. Lo he hecho, me ha funcionado y te recomiendo que lo pruebes. No pasa nada. Insisto, es importante que hagas la técnica bien, ¿vale? No es lo mismo que hagas la pesa normal que que estés ahí simplemente, pues yo que sé, haciendo algo que ya no es el movimiento que deberías estar haciendo. Bueno, pero el movimiento es tan mecánico y al final es el mismo movimiento 30 veces, simplemente acostumbras a hacer ese movimiento mientras ves algo. Algo que realmente te divierta, te entretenga y te aísle, te evada de esa actividad que estás haciendo que es el ejercicio. Lógicamente esto también se puede aplicar a ejercicio aeróbico, como puede ser correr, pero es un poquito más complicado por el hecho de que te estás moviendo. En la cinta, perdón, en la bicicleta estática o en la eléctrica, este esfuerzo no es tan significativo y sí que es verdad que puedes compaginarlo mejor. Y probablemente puedas hacerlo, pero ya para eso probablemente requieras de tener esas herramientas en casa que suelen ser más caras, etcétera, etcétera. Pero bueno, potencialmente puedes hacerlo y te recomiendo que lo pruebes. Espero sinceramente que este vídeo te ayude y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.